Desgraciadamente, hay una complicidad del gobierno nacional, funcionario del gobierno nacional, gobierno provincial, para que esto ocurra, porque esta empresa, el daño que le ha causado el Valleviejo hoy, si la justicia se apurase, es más de 250 millones de pesos, es el daño que le dejan a la comunidad de Valleviejo, y reitero, en complicidad, gobierno provincial y gobierno nacional. Esta es una empresa que debería estar, hoy la gente tendría que tener los dedos pintados, esto es lo que debería pasar. ¿Se retira la empresa entonces? Esto es lo que dicen, nosotros estamos exigiendo a la empresa que cumpla con lo que está pactado y lo que está normado dentro de los pliegos y lo que ellos proponen, ellos propusieron, les doy un ejemplo, la calle Joaquín Acuña, que la iban a terminar en 15 días, lleva 120 días, hicieron el 50%, entonces nosotros no podemos seguir que esta empresa, al ritmo que va y a la forma que hace, que lo único que viene de hacer es hacer la moneda y mandarse a mudar. Esto es lógico, es una cuestión que para ellos es lógica, para nosotros es lo más denigrante. Esa obra de cloaca, así como está, no sé si en algún momento va a funcionar en las condiciones que está. ¿Formalmente el municipio se lo ha notificado de algo en cuanto a esta situación? No, 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 por eso es lo mismo que ustedes dicen, es lo que decimos. Nosotros le estamos diciendo a la empresa, tiene que corregir lo que está mal, porque eso es lo que hemos acordado con el gobierno nacional y el gobierno provincial. El gobierno nacional La mayoría de los novieces